Después de 5 años de que se anunció su venta e inclusive no salir ni en la rifa de la Lotería Nacional, por fin parece ser que el avión presidencial podría tener nuevo dueño, esto lo dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que se está negociando la venta de la aeronave y adelantó que el dinero que se obtenga se utilizaría para la construcción de dos hospitales. Esto fue lo que dijo durante la conferencia mañanera. Se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Talapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más. De todas formas, se venda o no se vende el avión, esos hospitales los podemos hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Esta aeronave fue adquirida en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón. Desde 2018 cuando López Obrador se encontraba en campaña política para llegar a la presidencia, entonces hizo la promesa de que se vendería este vehículo al que calificó de ostentoso e innecesario para la administración federal. Uno de los intentos más recientes para deshacerse de este avión se dio durante la Cumbre de Líderes de América del Norte en febrero de 2023, cuando el mandatario le propuso a su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, un intercambio para que se quedara con el José María Morelos y Pavón a cambio de varias aeronaves para poder sofocar incendios en México. El mayor impedimento ha sido el precio de esta herramienta, la cual requiere de un mantenimiento de 400 mil pesos cada vez que eleva el vuelo, de acuerdo con datos de la administración federal. En su momento se evaluó en 130 millones de dólares. La aeronave de lujo ha recibido mantenimiento en Victorville en el condado de San Bernardino, California, Estados Unidos. Ya desde el pasado 20 de marzo, el Universal adelantó que había un par de posibles compradores. Bueno pues todo indica que este jueves, Banobras está por firmar la venta del lujoso Boeing B787 Dreamliner para uso ejecutivo, y se prevé que se vaya hasta la República de Tayikistán, un país ubicado en Asia Central, famoso por sus lagos turquesa, su ruta de la seda y sus jeques, acostumbrados a darse la buena vida. Lo anterior, se logró a pocos días de que se cumplan 5 años sin que se usara el avión, solo para trasladar a deportistas y para llevar víveres, y cuyos costos de mantenimiento, actualización de softwares y resguardo ya rozan los 100 millones de pesos hasta enero de 2023. Lo malo, hay que recordar, es que el avión presidencial que costó 218 millones de dólares, fue ofrecido en 117 millones de dólares ya con anterioridad, es decir, menos de la mitad de su precio, pero fracasó esta operación. Ahora, habrá que ver en cuánto fue vendido el avión, si es que en realidad ha sido vendido, y de ser así, si no terminó siendo rematado en menos de la mitad de su precio. También recordemos que ya ha dicho lo mismo en varias ocasiones durante los últimos cuatro años. Así que todo puede ser un intento más por desviar la atención de la opinión pública y no darle relevancia a los asuntos realmente importantes.